Fue capturada una mujer que habría quemado a su hijo de 10 años con una plancha como forma de castigo. Una de las maestras de la escuela donde estudia el niño se percató de la actitud extraña del menor de edad y al preguntarle qué le ocurrió, él contó su versión. Según el pequeño, para ir a la escuela se vistió por error con un pantalón que le pertenecía a su hermano. La madre, al darse cuenta, lo castigó golpeándolo con un látigo y luego lo habría quemado con una plancha. La agente de la DINAPEN, Carmen Caicedo, trasladó al niño a una casa de salud. En la parte de la espalda, precisamente, ahí es la quemadura y los latigazos casi en todo el cuerpo. De inmediato se realizaron las investigaciones para dar con el paradero de la madre y lograron capturarla en su domicilio. Se logró ubicar a la señora en el sector de la isla Trinitaria y moradores, igual, al ver nuestra presencia, se acercaron, indicaron que los niños, de manera frecuente, eran víctimas de maltrato físico, maltrato psicológico por parte de la señora. Sin embargo, la mujer acusada de maltrato no podrá ir a prisión. El médico ha estipulado una incapacidad física del menor de 10 días. Entonces, en esta circunstancia, a la agresora le pudiera llegar una pena de 16 meses. Ella tiene un trato especial, razón por la cual, estando embarazada, no se podía quedar presa. El niño, junto a sus otros dos hermanos, quedarán bajo el cuidado de su abuela.